Buenas, yo soy Jorge Gurmendi y me presento como presidente de la Lista 1 de la Zona 13D, acompañado por la señora Luisa Quijano y la doctora Antroneta Zambrano. Me presento principalmente, junto con la Lista, con el afán de hacer de su experiencia como Vizieras de las Flores una experiencia mejor. Pasar por su zona, una zona con más seguridad, más limpia, mejor arreglada, para que ustedes se sientan seguros, se sientan cómodos, se sientan orgullosos de ser vecinos de las Flores. Los invito a votar por nosotros el día 8 de octubre en el Parque Alexander von Hummel.